Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Estefany, pero tú me puedes decir tefa y bienvenidos a un nuevo video. Suscríbete. Bueno chicos, estoy de vuelta una semana más y estoy en modo cuarentena. Solamente nos ponemos lindos en la parte de arriba, en la parte de abajo seguimos en tiama. Y quiero agradecerles por la gran acogida, estoy muy sorprendida por la acogida que he tenido toda esta maratón de cuarentena de Club 57 con todos los videos que he hecho para ustedes y han sido muy bien recibidos. Así que hoy día vamos a seguir con ese tema y con la segunda parte del video anterior de los actores y sus inicios. ¿Qué hicieron primero? Pero tengo que recalcar algo. ¿Qué hicieron primero? No en general, sino en la televisión, en la televisión, no en cine, no en teatro. Yo estoy poniendo lo primero que hicieron en televisión. Así que vamos a empezar con los que nos faltan. Vamos a comenzar con el alma de la fiesta, con esta chica que es muy divertida, muy hiperactiva, no se puede quedar quieta, es un éxito en TikTok. Y por si acaso, cuando yo hice las 25 cosas de ella, ella me comentó el video. Y si no me creen, vayan a ver el video de Fefi Oliveira, donde ella me comenta y me agradece por haberle hecho ese video tan lindo. Y bueno, ella comenzó como Luli en Corazón Valiente en esta telenovela de Telemundo en el 2012. Tal como te pedí. Lindo, joven y supongo que valiente. A esa güera le falta como que sexapil, le falta todo lo que yo tengo. Es más, mira cómo baila. No, más bien he estado pensando en ir a algún sitio así donde podamos, no sé, relajarnos. Tú sabes muy bien que Pablo estaba súper feliz trabajando para mí. Tenía una cara de felicidad, una sonrisa de oreja a oreja. Y ahora míralo. Pobre, está hecho un trapo. No, no, no tienes nada que explicarme. No quiero que siga siendo mi guardaespaldas. Anda a tu casa, cuida de tu mujer y de tus cuatro hijos, que yo no voy a buscar un guardaespaldas al que no le maten a las clientas. Estás despedido. Seguimos con una de las chicas que le gusta hacer por lo que veo en sus redes sociales. Le gusta el yoga, la meditación. Más o menos ya saben de quién estamos hablando. Es Ángela Rincón, por supuesto, que ahora es pareja de Ricardo Pascari. No sé si lo sabía, pero ya es pareja. Yo puedo hacer un 25 cosas de ella porque es muy interesante su vida. Pero bueno, voy a decirles que ella empezó en la serie Grachi en el 2011 con el papel de Silvia. Seguimos con uno de los personajes y yo creo que de las actrices más dulces que puede tener Club 57 porque se la ve toda linda y angelical. Estamos hablando de Simone Marval. Sí, exactamente de ella que empezó recién en el 2017 con un papel en Mariposa de Barrio, que era la historia de Jenny Rivera, de la cantante. Y su papel se llama Erika López. ¿Qué pasó, hija? ¿Cómo está, Juan? ¿Qué les han dicho? Ay, hijo, nada. Prometieron emergencias y no nos han dicho nada más. Él tiene que estar muy grave porque lo sacaron de la prisión y nos llamaron. Pero les tuvieron que haber dicho algo. Sí. Ustedes han sido los mejores papás que han podido ser. Lo que le pasó a mi hermano no es culpa de ustedes. Bueno, bueno, esta personita que está acá, yo hice como que una mini encuesta, una pequeña pregunta en mi comunidad en YouTube. Y pues la gente por ahí que sí la averiguó, bueno, que sí latinó, sí dijo qué había pasado, qué es lo que había hecho él primero. Pero estaban, yo dije, no, nadie va a saber, pero no, ustedes están muy bien informados. Había gente que decía que no lo conocía. Exacto. Hay mucha gente que aquí, en Latinoamérica, no lo conocía. Pero ahí en Italia sí había hecho un par de cositas. Y por eso estaba recalcando que yo estaba hablando de lo primero que hicieron en televisión. Pues lo primero que hizo Ricardo Cascari en televisión, no van a creer que es. Pues sí, fue Club 57. Es por eso que no lo podemos poner acá porque fue lo primero que hizo en televisión. Por eso vamos a poner su primer trabajo en el cine o en lo que tiene que ver con las comunicaciones. Bueno, su primer trabajo, 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 sí fue publicidad, eso no lo contamos. Pero sí, como actor, fue en el cine, en una película italiana que se llama Glee, me fui a ver el nombre otra vez porque dije que lo olvidé. Glee Asteroide, como que del asteroide. Bueno, ahí les voy a dejar un fragmento de la película, espero lo disfruten. Fue en el 2016. Iván, ¿qué te gusta? Y por último no puede faltar por supuesto la protagonista de toda esta exitosa serie. Por supuesto que estamos hablando de Evaluna y ustedes saben más o menos en dónde empezó Evaluna, cuál fue su primer trabajo. Y no estamos hablando por si acaso cuando ella salió en el videoclip de Ricardo Montanera, por si acaso. A ver, voy a esperar que me digan dónde salió Evaluna primero. Claro, por supuesto, ella salió en Grachi en el 2011 en su papel de Melanie Escribete. Gracias. 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 Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. Creo que voy a hacer esto como lo estaba comentando en los comentarios, como estaba comentando en los comentarios. Que iba a hacer esto con otras series. O sea, con otros artistas de otras series que a nosotros nos guste y me parece una genial idea. Sí, sí, está muy bueno. No se olviden que tengo un video anterior acerca de la primera parte de que hicieron los actores en sus inicios. Son otros actores, no los mismos que vieron acá, así que vayan a verlos si todavía no lo han visto. Y llegó el momento de los saluditos. Sí. Un saludo para Doraliza González Herrera. Hola, ¿me saludas, please? Claro. Un saludo también para Jaime Cabezas Espinosas. ¿Me saludas, please? Me encanta tu canal. Gracias. Otro saludito para Ángela Karime Pech Piña. Mándame saludos en tu próximo video. Me encantó tu video. Gracias. Espero que este también. Un saludo para Alejandra Victoria Romero Collazos. Hola, Tefa. Amo tus videos. Soy súper fan de Club 57. Nosotros también. Un saludo para Pistorita 8002. Hola, Tefa. Me saludas en tu próximo video. Por favor, te amo. Otro saludo para ValeCU. Hola. Me gustó mucho el video y me gustaría ver la segunda parte. Aquí está. Y bueno, no se olviden que tengo redes sociales. Tengo Instagram, tengo Facebook y también tengo TikTok. Así que vayan a seguirme y lo voy a dejar aquí abajo en la cajita de información. Conmigo será. Hasta el próximo video. Les mando un besito. Bye. 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 Bye.